La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz año y feliz año! ¡Primer día del año, Che! ¡Primer día del año y acá estamos al pie del cañón! Bueno, no al pie del cañón, al pie de la cocina y del horno Al pie de sí, acá uno parece que... Acá este parece que... Parece que anoche nada pasó tan bien ¿A qué horas te acostaste? A las cinco Dios mío ¿Tomaste alguna herida espirituosa? Amado, hombre Yo estoy con unos cuantos energizantes encima Pero estoy firme No, lo importante es eso, que no se me desmaye acá No, no, no Pero vos, ¿por qué te acostaste a las cinco de la mañana que no sabes? Ah, ah Dancing y dancing ¿Y con quién danzaste? Con tu novia Ah, mi novia es ¿Cómo se llama? Coatina Tina se llama Tina Mi vida Bueno Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estos son los retos de anoche o no? No Ah ¿Y por qué? ¿Y por qué son los retos de anoche? No, están repartiendo por ahí Pero yo les traigo una propuesta para cualquier día Ah, pero sí Hoy es un día especial Hoy no Cierto Es el primer día de este nuevo año Primer día en que renovamos energía y espíritu Miremos hacia el universo Si es por eso nadie cree que cocine hoy Pero por ahí mañana ya sí Claro Pique el bagre de vuelta y no hay necesidad Por supuesto Cocinar Bueno ¿Qué hacemos hoy? Vamos a hacer unas canastitas de pollo ¿Unas qué? Unas canastitas de pollo Ah Vas a ver que queda muy bien para presentar un plato Es muy rico Es como una especie de milanesa de pollo Pero con forma, ahora les voy a mostrar cómo Pero queda muy, muy, muy bien Y lo voy a rellenar con una especie de ensaladita fría Con unos fideos ¿Sí? Coditos Coditos Fideos, coditos Puede ser cualquiera O pueden rellenar con algún otro tipo de cosa también Alguna salsa Pero qué genial Pero qué lindo Que usted para este día Hasta que no estuvo despierta me dijo Eh, mejor no pregunte ese tipo de ¿Pero durmió algo o no? Sí ¿Cuánto? Poco Pero estoy ¿Cuánto? Esas cosas Es como preguntar a la edad No se le preguntan Acá no me puede preguntar No durmió nada Los ojos rojos tiene Sí, dormí Dormí En el colectivo Cuando viene para acá Dormí, dormí, dormí Bien ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a realizar? ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a realizar este año? Escuchen A ver A viven el seso y despierten Cierto Esa es mi primera rasta del año ¿Cómo se pasa la vida? ¿Y cómo se viene la muerte tan callando? Copla de Manrique Oye, nada que ver pero no importa Escuche Juan Tiene 10 años Sí Marcos Tiene 5 Sí Ah no, perdón, perdón Vamos a estar de vuelta Juan Tiene 10 años Sí Marcos Tiene 5 más que Juan Y Pepito Tiene 3 menos que Juan ¿Cuántos años tiene Pepito? 12, 7 o 15 Ah, ah ¿Ya pilló? Sí ¿Por cuál se juega? No voy a responder todavía Pesada ¿Y vos, Coti? Por la 3 15 Vamos a estar de vuelta Joder Perdido Este no durmió Y la bebida espirituosa todavía la tiene No, él está medio Él es medio O sea, es así Las matemáticas le cuestan Hay gente que le cuesta las matemáticas Es así Y si le falamos todo portugués Lo que vos entiendes Capaz Bueno Primer receta del año Primer juego del año Primer corte del año Vamos a ver Primera canastita de polio Regresamos enseguida Bien, estamos acá Porque no estamos allá Porque si estuviéramos allá No estaríamos acá Es una máxima Usted amaneció este año ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a pisar un poquito el pollo Ay, pobre Eso es para Voy a descargar todas mis malas energías Para que este año Empiece con todas las cosas positivas Nada más Y se les quita con ese pobre animal plumicino Y se les quita con ese pobre animal plumicino Dios, qué lindo Está hablando de plumicino Este no tiene ni una sola pluma Pero es muy simpático ¡Feliz año chanchi! ¡Feliz año chanchi! ¡Hola, hola chanchi! Gracias, muy amable Les traigo esta canastita Como todos los días Desde el año uno Con todos estos productos Que a ustedes les van a gustar muchísimo ¿Hay algo que les guste más ahí para probar esta tarde, por ejemplo, de primer día del año? Esta panceta me tienta bastante ¿Con qué la vas a hacer? ¿Con huevos? Mandioca y huevo Mandioca y huevo ¡Oh! Mandioca y huevo con panceta ¡Gracias, chanchi! No de nada Ustedes pueden elegir lo que quieran Si además se las dejo ahí Para que ustedes la compartan ¿Salamitón, barrecito? ¿Y qué? ¿Salamitón? ¿Salamitón? ¿O salamitos? Salamito Salamito Debe ser Bien, chanchi, te escuchamos con este consejo desde el primer día del año Me gustaría hablar acerca de semillas Y saber esparcirlas en el campo Cuando vayas de paseo o de viaje No tires la basura de las semillas De las frutas que vayas consumiendo Porque de ser posible Las poder lavar y dejarlas secar al sol Cuando pases por el campo nuevamente Lánzalas con cuidado desde la ventana del auto, por ejemplo O sencillamente podés parar y ponerla con la ayuda de un adulto En esta acción podemos contribuir al crecimiento de nuevos árboles Que nos brindan oxígeno y alimento Pero me parece tan maravilloso Perfecto Mirá ese naranjo, ese naranjo Ese tango maravilloso Naranjo en flor Naranjo en flor ¿Sabes qué voy a hacer primero? Lo voy a condimentar Me estaba olvidando Lo voy a condimentar un poquito al pollo Para que tenga un poquito de sabor Le voy a poner sal Le voy a poner orégano Le voy a poner también nuez moscada ¿Sí? Lo que hago es usar eso como molde Y lo voy a llevar al freezer ¿Sí? O sea que no solamente usted me machucó el pollo Es lo que ahora me lo congela Sí Es todo un proceso esto No, ya ve Ahí va, va entonces Unis Dolis Yo creo que uno más Vamos a usar este chiquitito Ahí Perfecto Esto lo voy a llevar a congelar ¿Sí? Y me va a quedar algo parecido a Ah no Estoy olvidando de las cosas ¿De qué? Esto en realidad no hay que apanar Estoy medio perdida, perdón Condimentamos Después dice que durmió toda la noche ¿Ves que tendría que confesar? Apenas llegó Chicos, discúlpenme Me quedé despierta Me tuve que venir en el 30 Que se demoró 8 horas En llegar a Taca Asunción Bueno, pueden también congelarlo sin apanar ¿Está bien? Y lo apanamos ahora Queda así, mira ¿Ven? Crudo Entonces queda como para rellenar ¿Sí? Esto lo voy a apanar ¿Está bien? Va por harina Va por huevo Y va por pan rallado O galleta molida ¿Sí? Ahí va Y esto rápido Y esto tiene que ir a la fritura Al aceite Porque si no se quiere ¿Congelado? Claro Porque si se descongela Se va a deformar Tengan cuidado con meter eso A ustedes chicos Acuérdense que la fritura Es peligrosa Esta parte la van a pedir A un adulto Pidanle ayuda a la mamá Al papá Porque el aceite caliente Va a chisporrotear Que da calambre Sí, así mismo Bueno, paso por acá Paso por pan rallado O galleta molida Como les dije Y va a la fritanga Va al aceite bien Bien, bien caliente Vamos un cortecito Esto lo arreglo por acá A ver, pero creo que ponga Que me pasa Enseguidita Estamos en la parte precisa En que la canastita De pollo congelado Está en el sartén Se está friéndose Muy bien Y le damos la bienvenida Y le deseamos Un feliz, feliz año A nuestra queridísima amiga Y nunca bien ponderada De chis Firme el primer día Me encanta Gracias por la visita Muchas gracias Por la invitación ¿Con qué voy a rellenar esto? ¿Con qué? Voy a hacer una ensalada Fría de fideos ¿Sí? Tengo mis fideos Coditos ya hervidos Ya cocidos Fríos Le voy a agregar Mayonesa Esto es una idea Que se me ocurrió a mí ¿En realidad? Es tan ocurrente Mijita de Dios En realidad Por ejemplo Si le sobró fideos No sé si Nadie creo que coma fideos El uno El treinta y uno ¿Por qué? Y porque Normalmente se hace Otro tipo de platos Claro Pero algún día Que le suelo algún fideo Medio frío ¿Qué? Pueden hacerle una ensalada Eso yo le voy a preguntar A Betsy Si Juan Escucha bien Betsy Si Juan Si Juan tiene 10 años ¿Cuántos? ¿Cuántos? No voy a decir nada Pero está bien No diga nada En el siguiente va a decir En el siguiente En el siguiente En el siguiente Bueno Fideitos Mayonesa Arvejas Zanahorías Cortadita ya también Cocida Todo cocido Las arvejas que son en lata Ya pueden ir directo O les tienen las congeladas Las descongelan Y después Perejil un poquitito Que siempre queda bien Y con esto voy a rellenar Mira acá tengo mi Mira mi canastita Oh mi Ven como queda En el huequito exacto Como para Poner ahí el relleno Que quieran Chulina mi canastita Eso les digo Ustedes pueden usar El relleno que quieran Yo opté por esto Pero pueden poner Alguna salsa Ahí adentro Algún huevito Un huevo duro ¿Qué decís? ¿Qué puede ser? Que les haya sobrado De la navidad ¿Qué otra idea Se te ocurre? Se me ocurre por ejemplo Algún queso fundido Papel de diario ¿Cómo papel de diario? Y ve que los vasos Se los rellena con papel de diario Para que no se quebran Sí, pero el vaso No te lo comes O vos comes vasos Bueno, pero puede ser una opción Acerrín París Primer día del año Por favor Bueno, está bien Empecemos Un poquito más Rellenemos con algunas cerezas Sandía Melón Salado Preferentemente Sal Bueno, vámonos a un corte ¿Ves por rellenar con esto vos? Porque si no Esto Regresamos así Estoy pensando ¿Tiene algo para decir sobre mi plato? ¿Qué? Del plato no Pero de mí sí De lo que hay en el plato No, que se ve muy lindo ¿Qué pasó? Pero quiero decirle un secreto ¿De qué? Muchas gracias Estoy temiada con los pichis Ya termina el programa Tranquilo ¿Puedo ir al baño? Un ratito Díganle la respuesta de su juego Y después es libre Pobre Bueno Como que nunca le he pasado a usted, ¿verdad? Sí, yo no estoy diciendo nada Canateta de pollo Rápido, rápido Así usted se libera Ingredientes Seis filetes de pechuga De pollo Pechugo Sal, orégano y nuez moscada Cantidad necesaria Galleta molida Cantidad necesaria Tres huevos Harina Cantidad necesaria Un paquete de fideos Codito Arveja Cantidad necesaria Mayonesa Cantidad necesaria Perejil Cantidad necesaria Dos zanahorias hervidas Y aceite también Cantidad necesaria Que sería para freír O si lo quieren condimentar con aceite En vez de mayonesa Podría ser también ¿Me dan unos calos fríos? Listo ¿Está listo? Listo el pollo Bien La canastita de pollo Vamos a probar eso Solamente Miramos de lejos Y usted va a probar después Dice Al pichis Al pichis Muy bien Le pregunto a mi amiga Betsy Juan Tiene 10 años Marcos Tiene 5 años Más que Juan Y Pepito Tiene 3 menos que Juan ¿Cuántos años tiene Pepito? Tal vez 12 Quizás 7 O posiblemente 15 Yo me juego por la B Por los 7 Vos Por la 3 Por los 15 Y vos Betsy Es solamente Que es por la B 7 años ¿Por qué? A ver Explique usted ¿Qué pasó? Ah no Que había una trampita ¿Cuál? El segundo nombre Que creo que no quiere Era Pedro Pepito Marcos Marcos Está ahí para confundir Dice Juan tiene 10 años Marcos Tiene 5 Más que Juan O sea que Marcos Tiene 15 años Claro Y Pepito Tiene 3 Menos que Juan 10 menos 3 7 7 Fácil No se dejen confundir Muchas veces Una palabra más Una coma mal puesta O bien puesta Solo para confundir Cambian las cosas Cambian Cambian Completamente el contexto Cambian Todo cambia Todo cambia Bravo Mercedes Sosa Bueno Cambio el año Cambio el año Nosotros no cambiamos Seguimos con las recetas Mejores Las más deliciosas Las más sabrosas Con los productos De primerísima calidad Y nuestra simpatía Y belleza De siempre La Pepsi La Pepsi es divina Bueno Nos despedimos Primer cierre del programa Por favor Del año Primera comida del año Todo primero 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 Y de primero ¿Primero el pichi del año O no? No sé Tercero ¿Pichi? Sí No, como el quinto ya Chau chicos Nos vemos La revista Cocina Rica Cocineritos Fue una revisación de Alicante Perdona Empeñado Actual Lo De la Cita Chau pris